Parece que un hombre se hizo esta madrugada el muertito y salvó la vida. Pero pues es que ya le habían dado. Así que ya con lo que le dieron, pues naturalmente quedaron convencidos de que habían hecho un buen trabajo. Pero Marcos Hipólito tiene la historia de uno que burló a la muerte y a sus contrincantes. Sí, esto ya es terrible porque durante la madrugada, poco antes de las cuatro, sujetos armados arrojaron tres hombres baleados. Ya cuando llegaron paramédicos y policías municipales se dieron cuenta que dos habían fallecido, pero el tercero estaba vivo. Sobrevivió porque se hizo el muerto. A pesar de que tenía impactos de bala en el pecho y en la cabeza, esto ocurrió a la altura de la calle Donato Lucero, es la colonia El Mármol, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El reporte lo reciben precisamente policías municipales porque automovilistas reportaron que a un costado, precisamente del periférico Camino Real, se veían tres personas tiradas ensangrentadas. Llegaron policías del Distrito Poniente junto con paramédicos, confirmaron que dos hombres estaban muertos, muy jóvenes, Raúl Hernández Hernández, 19 años de edad y Daniel Rodríguez como de 30 años, pero el tercero, 22 años, estaba vivo. Una ambulancia lo llevó a un hospital cercano, impactos de bala en el pecho y la cabeza, sobrevivió a la ejecución y para librarla se hizo el muertito. ¿Qué ibas a decir Tomás? Que me recuerda, que se hizo el muerto para salvarse, me recuerda la fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán, en donde Rodolfo Fierro después de matar a tanto y con los índices hinchados de tanto disparar, oyó a un agonizante, ese no había muerto, diciendo agua, agua, y Rodolfo Fierro le dice ahorita te doy tu agua y se la dio, le disparó y ahí quedó, pero él se había hecho el muerto durante mucho tiempo, pero quería agua y se la dio. A mí me recordó al que sobrevivió de la matanza de San Fernando, de los migrantes que tenían a todos ahí formados en una casa, en un patio, y que ese, que era no sé si de origen guatemalteco o hondureño, fue el que dio aviso de que se daban dando esos secuestros en masa. A mí me recordó Huitzilac. ¿Pero ahí cuál quedó? Uno de ellos. ¿Ah, quedó vivo? Si no se acuerdan, el ejército los llevaba. Serrano, su hijo. Pancho Serrano. Históricamente Francisco Serrano. Y en la sombra del caudillo está su personaje. Y en la película, la sombra del caudillo, es Tito, Tito, Junco. Junco, sí. El serrano, el general serrano. Está su sepulcro en el Panteón Francés, aquí de La Piedad. Y es impresionante porque es una columna griega, trunca, rota. Es el general Francisco Serrano. Ese Tito Junco, según chismorroteos de las altas esferas de estrellas cinematográficas, dicen que este es el único que tuvo el privilegio de irse a la cama con Dolores del Río y con María Félix. Ay, contazo. No, no sería. No, no sería. Tito. Porque el Víctor era el galán. No, pero el otro era, lo confundían con luchador, ¿no? Decían que era un enmascarado que subía a los rines. No, Tito era, incluso aparece en varias películas con ambas. Una, un mes antes de su fallecimiento, creo que fue en Veracruz, un mes antes, me levantaba y decía, habla hijo de tu imbécil. Y la esposa de Corquí, de una jovencita, que era linda, joven, pues yo le caía bien. Y se iba en el foro, decía, no quiero que te insulte. Decía yo, pues yo lo escribí, yo dije, habla hijo. Yo lo escribí, no, no hay en eso mal de parte de Tito. Pero ahora, no me levantaba, yo me achaparraba más y brincaba. Y entonces parece que él me levantaba porque ya, ya estaba un mes después filmando, creo que en Veracruz se murió Tito. Estaban filmando. Sí. María, no, 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 María de Corazón. Ya se me olvidó la película. Se supone que yo era allí un hombre que tenía un buen papel, pero lo recortaron mucho. No me acuerdo ni cómo se llama la película. Que además la prohibieron. Qué mala suerte. Por lo menos te pagaron. Nada. No solo no me pagaron. Me dijo Corquidi, pues el dinero no vino, pero les he contado que de todo su pequeño museo que tenía de estatuas, de los indígenas, de nuestra raíz indígena, le voy a regalar una. Y como les digo, la única que yo desde un principio, cuando fui a su casa en la calle de Hipódromo, qué belleza de estatuilla. Pues cómo fue bajando esa y dijo, este es su paga. Quedé, pero más que bien pagado. Lo tengo ahí enfrente junto con una botella de agua que me mandó mi hermana. Agua bendita. Así que tengo una botella de agua bendita y esa que anduve. Para emergencias. Que anduve yo. Los dos poderes. Anduve buscando en Texcoco y en otras partes con la estatuilla que es chiquita. A ver qué tan, a ver si era auténtica y demás. Auténtica, absoluta, pero no encuentran qué sea. Yo detesto la parte esta de la ciencia ficción. Ni me gusta ni creo en ella. Pero si creyera tantito en ella, parece un cosmonauta. Tiene algo aquí que es muy raro y luego parece una mujer bellísima. Los ojos de nuestros antepasados son muy cerrados. Esta los tiene abiertos y mirando, mirando el infinito. Yo me le quedo viendo. Casi no le rezo ya, pero la amo muchísimo. No estoy solo mientras tenga a esa cosmonauta. Y fíjate, qué curioso. Yo la única literatura de ficción que leo es ciencia ficción. Conozco todos los autores. No me he perdido nada desde hace, desde que tuve uso de razón. Yo terminé con crónicas marcianas para nunca más. Uy, después hay obras magníficas. Pero entonces, esa fue mi paga por, ¿sabe cómo se llamaría la película? Es tu símbolo. ¿Cómo se llamaba? Que algunas tiendas o negocios en México se llaman así. ¿Del Nahual? No, no. De la que dio origen a mi bella dama. Que le da vida a la estatua. Ah, Galatea y Pigma León. Galatea. Sí. Pues esta es bellísima. No tiene nada de rasgos indígenas. No quiero decir que sean feas. Ni nada. Pero, no, no, es expresiva. Un día les traigo, si hay tiempo, en mi celular la foto. Ah, ya no mi celular, mi tableta que me regalaron el día del maestro. Eso. En mi tableta les traigo esa maravilla. ¿Y a quién le vas a heredar esa joya? Pues supongo que a mi hija. A la nación. ¡Ah! No es para tanto. No es para tanto.